Desde que el mundo es mundo y la gente se muere sin remedio, las historias sobre muertes extrañas se cuentan por miles. Hoy en Hazte la Lista os traemos algunas de las muertes más absurdas de la historia. Esquilo fue uno de los dramaturgos más importantes de la antigua Grecia y considerado el padre de las tragedias griegas. ¿Os acordáis? Sí, aquellas con los coros. Pues su muerte fue digna de una de ellas. Advertido por el oráculo de que moriría aplastado por una casa, decidió ir a vivir al campo. Todo bien, hasta que un día, paseando, un águila que volaba por el cielo le dejó caer una tortuga encima de la cabeza al confundirlo con una piedra en donde romper el caparazón. Ups. Arquímedes, el físico, matemático y científico más importante de la historia antigua, murió a manos de un soldado romano durante el asedio a Siracusa, a pesar de que el general a cargo del ejército, Marco Claudio Marcelo, había dado la orden expresa de que no se le hiciera daño. Se cuenta que Arquímedes estaba resolviendo un problema cuando el soldado vino a decirle que Marco Claudio le esperaba, y al no hacerle este ningún caso, lo mató atravesándolo con la espada. Ciertamente, Herodes, el rey de los judíos impuesto por Roma, tuvo una de esas muertes horribles que posiblemente sus súbditos celebraron con gran alegría, porque por lo visto un muy buen tipo no era. ¿Queréis saber de qué murió? Pues nada menos que de una gangrena en los testículos. Y como Herodes temía que nadie llorase su muerte, mandó traer a varios hombres ilustres a los que su hermana mataría cuando él muriese, para que así el pueblo llorase por todos. Qué retorcido, ¿no? Maximiliano I de Austria, padre de Felipe el Hermoso, murió de una manera para lo que tuvo que necesitar una dosis de fortaleza y empecinamiento dignos de mención. Murió de una indigestión de melones. A ver, en serio, ¿cuántos melones hay que comer para morir? Pero, a ver, ¿cuántos melones puede realmente comer un ser humano de una sentada? En fin, y como hombre previsor, vale por dos, Maximiliano I fue enterrado en un ataúd que llevaba consigo a todas partes. Balandiga fue un abogado estadounidense que murió de un disparo en el juzgado tratando de demostrar que su cliente era inocente de asesinato. El abogado, de rodillas en el suelo, estaba reconstruyendo la escena del crimen para probar que el asesinado se había pegado un tiro por accidente al tratar de sacar su arma. Y lo hizo tan bien que, efectivamente, se disparó en la barriga muriendo al día siguiente. Tenía 50 años. Ni qué decir tiene que su cliente fue absuelto de los cargos. Cuando eres el químico responsable de introducir un metal tan tóxico como el plomo en las gasolinas para eliminar el petardio característico de los primeros coches, lo más normal es que podrás envenenado por tu propio preparado. Sin embargo, su muerte fue mucho más trágica. Midley contrajo la polio, enfermedad que lo dejó un pedido de cintura para abajo, y para poder levantarse de la cama sin ayuda, ideó un complicado sistema de poleas y cuerdas en las que acabó enredándose y muriendo ahorcado. Hace un par de siglos, los asesinatos por honor estaban a la orden del día. Lo que no era tan corriente era que fueran endiferido. Henry Seagal tenía una novia a la que abandonó. Ella, despechada, acabó por suicidarse y su hermano decidió tomarse la justicia por su mano pegándole un tiro. Sin embargo, ese día la suerte estaba de parte de Henry. La bala solo le rozó la cara y fue a alojarse en un árbol. El hermano de su novia, asustado, desistió y escapó. Alucinante, ¿verdad? Pues ahora es donde viene lo raro. Años más tarde, Henry decidió volar el famoso árbol para quitarlo de allí y al explotar la bala salió despedida y le atravesó el cráneo matándolo. La siguiente historia parece un cuento del estilo de una serie de catastróficas desdichas. Veréis por qué. Betty Stoops era una granjera inglesa de 67 años que un buen día cogió su moto y se fue a dar de comer a sus ovejas, que pastaban en un prado en lo alto de una cantidad. Cuando llegó, los animales se le echaron encima para comer del heno que lleva patado en la parte trasera de su moto y, atención, la tiraron por el acantilado. Contra todo pronóstico, Betty sobrevivió a la caída, pero acabó aplastada por su vehículo que fue también empujado acantilado abajo por las ovejas. No quiero pensar mal, pero igual tenía una cuenta pendiente con las ovejitas. Y por último, aquí tenemos a un personaje de los que pululaban a principios del siglo XX. De la misma catadura de los vendedores de Crecepelo o los dueños de exhibiciones de fenómenos monstruosos, Leeds decidió en 1911 tirarse por las cataratas del Niágara dentro de un barril para hacerse famoso. El caso es que consiguió ambas cosas, llegar sano y salvo a tierra y ganar dinero contándolo en ferias y teatros. Sin embargo, su muerte debió ser menos espectacular. Mientras actuaba en Nueva Orleans, resbaló en una piel de naranja, se rompió la pierna, se le gangrenó, se la cortaron y en cuestión de dos meses se murió. Una muerte muy simplona para un pseudohéroe americano, ¿no? A veces la muerte te encuentra en donde menos te lo esperas, ¿verdad?